Una buena noticia para las mujeres del proyecto que se llama Mil Mujeres Trabajando desde Casa. Mujeres y personas con discapacidad. Hoy hemos recibido una donación de 500 millones de pesos representado en 200 rollos de tela que estaban decomisados y que Prosperidad Social nos entrega para que estas personas, mujeres y personas con discapacidad, puedan utilizarla en sus proyectos de emprendimiento, pero nos ha servido también para contar todo lo que Popayán está haciendo en esa tarea. Más ingresos para la gente desde el emprendimiento, mujeres, personas con discapacidad, las de segundas oportunidades que son reclusas o posreclusas. Y ahora viene para este año una inmensa gestión con adultos mayores, con jóvenes y con recicladores, poblaciones que van a tener el beneficio de capital semilla, asistencia técnica, capacitación y comercialización. Más emprendimientos, una apuesta fuerte de este gobierno y darle las gracias a la gestora social Yuyi Bejarano, a la secretaria de la Mujer, al secretario DAFE, al secretario de Salud, a todas las secretarías que se han venido incorporando con recursos para fortalecer más los proyectos de emprendimiento. Efectivamente, hoy en una alianza con DPS hemos conseguido que nos regalen 200 rollos de tela. Y estos 200 rollos de tela van para mujeres emprendedoras de nuestro programa Mil Mujeres y Personas con Discapacidad, trabajando desde casa y segundas oportunidades. Entonces estamos haciendo esa entrega que es un insumo importante para estas mujeres emprendedoras. Vamos a tener una ampliación lindísima. El año pasado yo les recuerdo que ampliamos a mujeres recicladoras y a segundas oportunidades. Este año vamos a enfocarnos en todos los grupos que tenemos, cuidadoras, discapacidad, población LGTBI, segundas oportunidades, discapacidad, repito. Y este año vamos a tener abuelitos y vamos a tener jóvenes. Entonces va a ser muy, muy importante. Y más personas con discapacidad. Tenemos que incentivar muchísimo este tema porque nos damos cuenta que en nuestra ciudad hay muchos cuidadores y muchas personas con discapacidad, pero que pueden trabajar perfectamente. Este es un proceso integral, señora gestora social. ¿Cómo ha sido el acompañamiento durante este tiempo a todos los beneficiarios de Mil Mujeres? Les hacemos un gran acompañamiento y por eso nuestro alcalde nos acaba de decir que tenemos una cifra que es de verdad importante. Y es que tenemos una sostenibilidad del 85%. Eso es muchísimo buen emprendimiento. Pero es que estamos hablando de emprendimientos que cuando uno les da el capital semilla pueden arrancar al otro día. Por eso es que no hay deserción y por eso es un éxito nuestro programa. ¿Esa manera que el programa se ha tenido en cuenta a nivel nacional y creo que va a ser replicado en otras ciudades de Colombia por parte del DPS? ¿Qué significa tener ese reconocimiento? Pues es un reconocimiento muy importante para nuestra ciudad porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y como decimos siempre en Popayán, siguen pasando cosas buenas. Y tenemos que dar ejemplo nacional. Tenemos talento de sobra para demostrarlo. ¿A estas mujeres que se les va a entregar la tela para la confección, ya se les tiene asegurado el mercado de lo que van a confeccionar? Ellos ya tienen su mercado asegurado. Ellos ya tienen que eso es lo que hacemos dentro de las capacitaciones. Ver no solamente cómo entregarles el capital semilla, sino a quién le van a vender. Pero también depende de ellas. Porque acuérdense que nosotros les estamos dando una oportunidad, pero ellos tienen que poner de parte de ellos. Y estos son emprendimientos unos que ya venían en marcha. Entonces ya tenían como a quién venderles. Y los que no, nosotros les estamos haciendo acompañamiento. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.